Al tema, al respecto del tema, lo que me hace la pregunta usted, todavía no hemos fijado una fecha, porque yo creo que para hacer clases de eventos, de inauguraciones, siempre hay que coordinar con todo el pleno, o sea, me refiero a todos los regidores. La semana pasada hemos tenido una sesión de consejo, pero no hemos tratado ese tema. Esta semana también vamos a tener una sesión de consejo, vamos a tratar ya efectivamente cuándo puede ser, se puede llevar a una segunda inauguración, o no también que lo decide el pleno, porque si nosotros hacemos una inauguración, vamos a hacer con todo el pueblo, con toda la población yauquina, lo vamos a hacer porque ellos están esperando eso, el pueblo yauquino, ¿no? ¿Quiere decir que en la primera inauguración no se tomó o no participó el pueblo? No, la verdad que no, habría pues menos de 20 personas yauquinas netamente, no han estado todos, porque ellos estaban esperando que el quien le habla como alcalde, le curse un oficio a todos los agentes municipales, a todas las autoridades locales, de todos los caseríos, entonces ellos venían a esa inauguración, porque es una obra, verdad, que yo agradezco, yo agradezco al gobierno regional de haberse preocupado esa obra hacer hasta el santuario. ¿No lo invitaron? No, no me invitaron por intermedio de un oficio, todo, cuando hablamos de institución, hay institución, se tiene que hacer por intermedio de un oficio, y por lo tanto no he sido invitado, ni por la audiencia pública, nada por el estilo. ¿Usted continúa dolido por esta situación de no haber sido invitado por el gobierno regional? Mira, ¿qué le digo? En cuanto de estar dolido, no señor, ¿sabes por qué? Porque todas las obras que llegan al distrito es gestionado por parte del gobierno local, ¿no? Al gobierno regional, gobierno provincial y gobierno central, entonces yo no me siento dolido, sinceramente. ¿Por qué? Porque las obras es del pueblo y las obras lo que hablan entre una gestión tanto regional, presidencial y un gobierno local. ¿Evitará entonces a la autoridad del gobierno regional para la segunda inauguración? Mira, si se hace una segunda inauguración, hay que invitarlo, diplomáticamente hay que invitarlo, porque tampoco no podemos decir, yo te pago con la misma modeda, por favor, no. Nosotros como autoridad tenemos que invitar a todas las autoridades, por eso estamos esperando el pleno, nada más que lo decidimos si se hace la segunda inauguración y invitar a toda la población. ¿En caso del pleno no lo decida, no habrá una segunda inauguración? No se hace y se espera coordinar nada más con el gobierno provincial, que también estamos, se está en plena ejecución la plazuela, el mejoramiento de la plazuela, que está quedando muy, muy bonita, de repente ustedes han estado allá, entonces ahí sí hay que inaugurarlo pues con toda la población, ¿no? No creo que también el alcalde Martínez se le ocurra, se le pase por la mente de inaugurarlo solo, lo dudo, lo dudo, porque con él estamos coordinando y hacer también otras obras más, entonces ahí sí ya se va a inaugurar con toda la población. ¿Qué cree entonces que no le invitaron a la inauguración que hizo el gobierno regional? Bueno, la verdad que hasta el momento todavía no tengo una, con exactitud, una noticia, no.